¿Cómo irá a ser la reunión entre el Fiscal General de la Nación y Petro? Que ese cuento de la paz total y entonces libera a todos los narcotraficantes, que yo diga porque son voceros de paz, resulta en contravía de la misma ley que no permite que voceros de paz sea cualquier criminal, cualquier delincuente, por supuesto, condenado por delitos comunes. Hoy será la gran cita, vamos a ver qué ocurre de allí, recordemos que la semana pasada el Comité Interinstitucional de la Rama Judicial había anunciado y había recordado al presidente Petro que la Rama Judicial es independiente, que tiene que haber colaboración y armonía de poderes, pero que es independiente, porque han insistido mucho con el tema de dejar libre a algunos narcotraficantes para que hagan parte de la paz total. Los narcos quieren ser los voceros de paz, ¿cómo le parece? Los narcos que son los grandes promotores del conflicto, de la guerra, del maltrato a los campesinos, de las brutalidades que se cometen en todas las regiones contra la gente que quiere trabajar honradamente, eso es lo que hacen los narcos. Bueno, ahora los narcos quieren ser voceros de paz, era lo que faltaba, voceros de paz pero para salir de la cárcel, ¿no? Pero claro, y un poco más, un poco más, fin de semana conocimos una serie de artículos muy interesantes donde se denuncia que precisamente narcotraficantes que están en las cárceles colombianas están buscando ser voceros de paz con un único objetivo y es no ser extraditados a los Estados Unidos. Muchos de ellos están listos para ser enviados a ese país, pero por cuenta de la paz total se puede frenar esa posibilidad. Y todo se conoció porque efectivamente se extraditó hace algunas semanas a un narcotraficante que dicen es muy poderoso, que se identifica como alias Alex, quien va a comentar cosas, entre otras, doctor Fernando y audiencia, escuchen esto, que desde algún lugar no se precisa, si desde el mismo gobierno, cercanos al gobierno o quién, han estado cobrando hasta un millón de dólares para incluir a capos del narcotráfico en la iniciativa de paz total del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece, pues, lo que están diciendo los narcos que saben que son muy poquitos, no? ¿Quién lleva la lista de las extradiciones que se han cumplido? ¿El hermano de Piedad Córdoba? ¿Fue extraditado? Con otros cuatro sujetos ese día. El día que salió el hermano de Piedad Córdoba fue con otros cuatro sujetos. Aquí llama la atención una reacción del presidente Petro ante la publicación que hace semana, en su portada, la revista Semana, dice Paz, la trampa de los narcos, la publicación de la portada y, obviamente, de ese reportaje respecto de los abogados de este narcotraficante que dicen que se está cobrando hasta un millón de dólares. No sabemos si a este le cobraron un millón de dólares y terminó igual extraditado, así que por esa razón pudiera hablar y mucho. Respondió el presidente Petro a esa publicación de la siguiente manera. Le leo y hay que tener muy presente cada palabra de lo que dice el presidente en este corto trino. Las expectativas de la paz que hemos generado son negocio también para avivatos. Nadie puede negociar paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Aquí viene lo más importante. Ni militares, ni abogados, ni funcionarios, y oigan esto, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz. ¿A quién se refiere cuando habla de familiares suyos? ¿A su hermano? Pues uno diría, puede ser, él estuvo en la picota, recuerden ustedes, no es un secreto, le tomaron fotografías, salieron los registros de entrada, y recuerde que se hablaba del pacto de la picota, recuerde que también se habló de las visitas de la senadora Piedad Córdoba, no sé. Bueno, la senadora Piedad Córdoba, cuyo hermano sí fue extraditado, ella no ha reaccionado, ¿no? Poco ha dicho del asunto, muy poco ha dicho del asunto, porque además el fin de semana también salió otra cosilla por ahí, donde se recoge un expediente que en su momento hubiera sido titulado como la FARC política, donde hay ciertos audios y evidencias de sus relaciones con las FARC, es por lo menos lo que han publicado. Bueno, ¿y cuándo se van a conocer los textos de las reformas que Petro está cacareando? Porque no es ni siquiera divulgando, pues porque no tiene nada que divulgar, pero la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma a las pensiones de jubilación, reformas y reformas y reformas que no pasan de anuncios en los tweets de Petro, ¿cuándo salen esos textos? De ahí no pasan, doctor Fernando, y siguen esperando en el Congreso de la República que lleguen esas reformas para poder entenderlas, sobre todo porque ha citado a las sesiones extraordinarias Gustavo Petro para la primera semana de febrero prácticamente, perdónenme, ya le digo exactamente para cuándo, para la segunda semana de febrero, porque a ver, estamos en la primera, sí, para la próxima semana, ahora sesiones extraordinarias donde Gustavo Petro pretende ingresar inmediatamente nada más y nada menos con la famosa reforma a la salud, que también la va a someter, pero aquí la pregunta ha sido ¿cómo en sesiones extraordinarias, doctor Fernando, que son muy cortas, pretende hacer tramitar la reforma a la salud? No sé, esta es otra de las ocurrencias que él tiene. ¿Es una reforma constitucional o es una reforma legal? Es una forma legal, doctor Fernando, es una reforma legal. De manera que es una ley de la República, pero será una ley estatutaria, supongo yo. Sí, señor, sí, señor. Tengo mis dudas de que una reforma estatutaria se pueda tratar tranquilamente en unas sesiones extraordinarias. No, eso no tendría por qué ser. Lo cierto es que por ahora no se conoce la reforma y sigue invitando, por supuesto, a que salgan el 14 para que la gente conozca la reforma y primero la van a conocer los ciudadanos, que son los que le van a dar, dice, legitimidad y después seguramente el Congreso de la República. Entonces, primero los ciudadanos en la calle. Sí, señor. Con la primera línea incluida. Ah, pues, con los que han podido salir, doctor Fernando, Gustavo Petro y su gobierno han solicitado la libertad de 17 miembros de primera línea. Solamente le han dado libertad a cuatro de ellos, que son voceros de paz, pero son voceros que dicen nos dejaron en libertad, pero nosotros todavía no sabemos qué vamos a hacer porque no nos han dicho nada, ni nos han llamado, ni nos han... nada, nada. Entonces, creo que nos quieren repetir la primera línea en la calle. Como hoy, vaya usted y a la audiencia los invitamos. Entonces, revisen los videos de lo que está ocurriendo en el Perú. Es exactamente igual a lo que pasó en Colombia. Unos tipos con cascos, con escudos, violentando a la policía, atacando el comercio, atacando la fuerza pública. Es exactamente igual el mismo fenómeno. No, en Lima hoy se vive, que se vive en Colombia. Curioso, ¿no? Y esos deben ser los que defienden a Pedro Castillo. A su vez, recuerden ustedes que Petro defendió y defiende a Pedro Castillo, a quien ha tratado como un preso político. Interviniendo indebidamente, inconstitucionalmente también, pero indebidamente y contra el derecho internacional, interviniendo en los asuntos del Perú. El Perú lo mandó callar. Le dijo que no intervenga en los asuntos internos de la vida del Perú. No tiene derecho a ser. Bueno, queridos amigos.